Y grande es el amor de Dios Y que mi vida es transformó Y por ese amor de Dios Salvo soy Salvo soy Nadie conoce a mí Entendé lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz Soy feliz No hay amor Que se pueda comparar Al amor de Dios Al solime sin igual Y que llena Mi alma Mi alma Quiero enseñar Al mar No hay amor Que se pueda comparar Que se pueda comparar Al amor de Dios No hay amor No hay amor Que se pueda comparar Que se pueda comparar Al mar No hay amor No hay amor No hay amor No hay amor Que se pueda comparar No hay amor Salvo soy Y nadie pudo amarme a mí Y entender lo que había en mí Solo por el amor de Dios Y soy feliz, soy feliz Y no hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios Tan sublime y sin igual Y que llena mi alma Que dulcita No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios Tan sublime y sin igual Y que llena mi alma Que dulce calmar Calmar No hay amor que se pueda comparar Al amor de Dios Tan sublime y sin igual Y que llena mi alma Que dulce calmar Al amor de Dios Y que dulce calmar Al amor de Dios Y que dulce calmar Y que dulce calmar Al amor de Dios